...y sin utilizar recursos públicos, forma parte de los derechos que tienen las personas. Buenos días, Ministra. Quería preguntarle por esta suerte de disputa que se ha dado entre Sebastián Piñera y el Gobierno por las propuestas en obras públicas, que se ha dicho que han sido tanto en el Gobierno de Michelle Bachelet, por ello dicen que han sido de su Gobierno. Bueno, quería preguntarle si ha sido la idea de la Presidenta resaltar que estas obras hayan sido en sus periodos presidenciales. Quería saber cuál es su opinión respecto de eso. A ver, aquí lo importante y la buena noticia para el país, en este caso para la región metropolitana, dando como ejemplo lo que ocurrió el día de hoy con la inauguración de la línea 6 del Metro, es que hay por lo menos un millón de personas aquí en Santiago que se van a ver beneficiados de esta obra que es una obra del Estado. Esa es la buena noticia, eso es lo importante de resaltar. No se trata aquí de competencias, como lo dijimos hace unos días atrás, se trata de hablar con toda la información al país. Los gobiernos toman decisiones, definen proyectos, muchos de esos proyectos son proyectos de largo plazo y que por lo tanto trascienden a un determinado periodo de gobierno. Lo importante es tener la decisión, la voluntad política, la mirada estratégica para que en un momento de la historia un gobierno determine hacer o desarrollar determinadas obras. Ese reconocimiento es importante hacerlo por honestidad, por honestidad cívica, por honestidad republicana. Eso es lo que echamos de menos en el candidato de la derecha y lo dijimos así hace unos días atrás. Sin embargo, nos parece que no se trata de competencia en esto, se trata de ir en beneficio de la calidad de vida de los chilenos y chilenas. ¿Cómo está Ministro? Buenas tardes. Buenas tardes. En la misma línea de Sebastián Piñera quería preguntarle sobre críticas que hizo él esta mañana al Consejo de la Infancia. Parte de sus declaraciones dice que una muestra de que ellos no cumplen su función es que no hay presupuesto para el próximo año y también criticó a Estela Ortiz. Dijo que estaba ahí por ser amiga de la Presidenta. ¿Qué puede responder el gobierno frente a eso? A ver, son críticas que una vez más no están a la altura de una persona que lo que quiere y pretende es conducir los destinos del país. Se les hace una exigencia un poquito mayor, sobre todo a quienes han sido expresidentes, de hablar con toda la información de cara al país. Se sabe, es de público conocimiento, así está señalado en el proyecto del Consejo Nacional de la Infancia, en esa línea de trabajo programático, de que iba a existir hasta que existiera la nueva institucionalidad de la infancia, que es la subsecretaría de la infancia, que ya está en tercer trámite legislativo y que estamos, digamos, próximos a que pueda convertirse en ley y, por lo tanto, a la creación de esa institucionalidad. Y el Consejo siempre estuvo diseñado, por lo tanto, para que ocurriera durante este periodo de tiempo y luego ya se extinguiera, porque estaba hecho para justamente la formulación de la nueva institucionalidad de la infancia. Y eso es lo importante, que el país tiene que estar enterado e informado y sería bueno que el candidato de la derecha contribuyera con esa información de manera completa y total. Atribuir, además, otro tipo de situaciones a por qué las personas están en determinados cargos, la verdad es que es nuevamente un despropósito y que solo se puede entender en el marco de una campaña electoral en la que no siempre se usan los recursos más nobles. Dos cosas también sobre eso, Ministra. Sebastián Piñera habló de cerrar distintos programas de gobierno que no estaban cumpliendo los objetivos y también tuvo una visión crítica para el matrimonio igualitario, que él no comparte esta mirada. Sobre eso que también nos puede agregar. Específicamente sobre el tema del matrimonio igualitario, el gobierno de la Presidenta Bachelet ha tenido un eje fundamental, que es ir terminando con las distintas desigualdades que existen en nuestro país. Con terminar con esas discriminaciones odiosas, completamente arbitrarias, que no tienen sentido en un Estado moderno, en un Estado que garantiza derechos para todos y todos, independientemente de su condición. En la vida, no solamente hay que preocuparse de los buenos negocios, que también son importantes, también es importante preocuparse del respeto y la garantía de ciertos principios. El principio de la igualdad ante la ley es justamente un principio que estamos queriendo resguardar en el proyecto de ley de matrimonio igualitario. El Estado debe garantizar que, independientemente de la condición de las personas, todas tengan acceso igualitario a la ley. Eso es lo que estamos luchando, por eso estamos luchando como gobierno de la Presidenta Bachelet, y es uno de los principios que inspira el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Entonces, ¿ustedes, Ministra, van a fijar suma urgencia para este proyecto en base a sus últimas declaraciones? El proyecto de ley de matrimonio igualitario es una prioridad para el gobierno de la Presidenta Bachelet, como lo son muchos otros proyectos. Estamos, como ustedes saben, absolutamente preocupados de dejar instalado en nuestro país una cultura de garantía de derechos. Tenemos una agenda legislativa exigente, donde hay muchos proyectos que hoy día se están discutiendo en la Comisión de Constitución del Senado, y estaremos poniendo las urgencias que correspondan en función de las distintas tramitaciones legislativas que hoy día llevamos adelante en el Congreso Nacional. Entonces, algo que está en evaluación, todavía no lo confirma. El proyecto de ley está presentado ante el Congreso, está en la Comisión de Constitución, y tenemos la conversación con el Presidente de esa Comisión y con los integrantes de la Comisión de Constitución de poder comenzar a verlo, a revisarlo a la brevedad. Y en relación también a propósito que hablaban del tema de Sebastián Piñera, él también se está adjudicando, entre comillas, lo que han sido las obras de la inauguración de esta línea 6. ¿Qué les parece a ustedes como Ejecutivo estas declaraciones del exmandatario? Bueno, vamos a reiterar, como ustedes bien saben, también es de público conocimiento, los hechos históricos hoy día se pueden revisar de manera bastante fácil en los medios de comunicación, a través de las redes sociales también. Bien, que ese fue un anuncio del primer gobierno de la Presidenta Bachelet el año 2009. Por lo tanto, lo que señala el candidato de la derecha y expresidente Sebastián Piñera es que durante su periodo, por cierto, se avanzó en las etapas que le correspondían a un proyecto diseñado previamente. Reiteramos, en esto es importante hablarle con toda la información y la honestidad al país. Ministra, buenas tardes. Quiero cambiarle de tema y preguntarle respecto de cómo observa el gobierno la situación judicial del exgeneral Juan Emilio Cheire y el hecho de que se conozca que participó en al menos 26 consejos de guerra. Bueno, aquí hay un proceso judicial en curso, ustedes saben que en eso el gobierno tiene una doctrina y hay que respetar el trabajo que haga la justicia en ese sentido. En términos de carácter general, señalar que lo que le importa al gobierno es avanzar en mayor verdad, en justicia y en reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Respecto del nombramiento del ex comandante en jefe, señalar y reiterar lo que dijo el ministro del Interior hoy día en la mañana, que efectivamente se tenían a la vista antecedentes donde no se contaba específicamente con esta información. Ministra, quería preguntarle también por lo que está ocurriendo en Antofagasta y esta ordenanza en relación a los indigentes. ¿Cómo ve el gobierno esta medida? Mire, más allá de que nosotros reconocemos las facultades que tienen los municipios para dictar estas ordenanzas, creemos que las normativas no pueden entrar en colisión con otros cuerpos legales donde se garantizan derechos. Es decir, no pueden haber normativas donde se hagan colisionar derechos. Y este tipo de ordenanzas que contienen acciones que pueden ser muy estigmatizadoras para las personas, no nos parecen que vayan en la línea correcta. Sin embargo, corresponde aquí que sea la Contraloría General de la República quien se pronuncie respecto a este tema y es una presentación que ha realizado el Ministerio de Desarrollo Social ante ese ente fiscalizador. Ministra, otra cosa. Ha habido una intensa agenda de la Presidenta Bachelet en regiones, inauguraciones y también lo que queda de su gobierno. También no se estima que se proyectan también las mismas actividades. ¿A qué se debe esta intensa agenda de inauguraciones? Bueno, que este ha sido un gobierno de realizaciones. Por lo tanto, lo que hoy día está ocurriendo es que se están concretando la etapa final de muchas de las obras. Es normal que al final de un gobierno estemos justamente en la etapa de las inauguraciones y por eso es tan intenso. Eso demuestra que durante estos cuatro años se han abordado distintos temas en distintas áreas, se ha hecho una fuerte inversión en infraestructura pública, en infraestructura hospitalaria, en jardines infantiles, en salas cunas, en escuelas, en fin, en vivienda. Un sinnúmero de obras que hoy día están a la vista para todos los chilenos y chilenas y que es el deber de todo gobierno, por cierto, inaugurar, informar y la Presidenta, por lo tanto, está desplegando una agenda intensa en ese sentido. Gracias, buenas tardes.